Escenarios como estos encontrábamos el día de ayer en el oriente de la ciudad de Torreón, Coahuila. Sin embargo, para el día de hoy, viernes, podemos ver que toda la ciudad se encuentra bajo el agua. Esto debido a las fuertes lluvias que se presentaron este viernes a partir del mediodía. Las precipitaciones de esta mañana ocurrieron con fuerza, además de constancia durante gran parte del día, lo que causó estragos en varios sectores. A los pocos minutos de comenzar la lluvia, ya se registraban graves encharcamientos en el primer cuadro de la ciudad e inundaciones de gran magnitud en el oriente y en el norte. La acumulación de lluvia fue variada, ya que para este mediodía, a unos cuantos minutos de presentarse la primera, el observatorio meteorológico ubicado en Torreón Jardín, tan solo había registrado un milímetro de altura en esa zona, mientras que en otras ya había alcanzado los 30 milímetros. Se prevé que para el día de mañana continúen las precipitaciones moderadas, es decir, con menos intensidad que hoy, por lo que se recomienda seguir extremando precauciones. Por otra parte, hay que resaltar que Óscar Gutiérrez Santana, director de Cuencas Centrales del Norte de la Comisión Nacional del Agua, descartó abrir las compuertas de la presa Francisco Zarco, a menos de que se registre un fenómeno extraordinario dentro de las próximas 36 horas. Para Meganoticias, Bernardo Miguel.